Si os soy sincero, nunca había jugado demasiado al Spider-Man de PlayStation 4 ni al Maze Morales de PlayStation 5, así que para prepararme para Spider-Man 2 he vuelto a jugarlos fuerte y creo que están más cerca de juegos como Days Gone y Horizon que de acercarse al nivel de excelencia de otros juegos de PlayStation como The Last of Us, Uncharted o God of War. Pero con Spider-Man 2 esto no pasa tanto. Spider-Man es junto a Batman el superhéroe más conocido del mundo, dos personajes generacionales que cada cual tiene su favorito. Tobey Maguire no pasaba como estudiante de instituto ni repitiendo más que el ajo pero tenía carismas raudales. Andrew Garfield se marcó algunas de las escenas más increíbles de las películas de Spider-Man y otras de las escenas más ridículas de… pues iba a decir de las películas de Spider-Man pero mira esta mierda, creo que es de las peores cosas que he visto en un cine nunca. Y el Spider-Man de Tom Holland estaba tan desintegrado en las películas de Marvel que era difícil seguirle la pista. Y con el nuevo Spider-Man 2 quería dedicarle unas cuantas horas para ver si era de verdad tan tan bueno, o sea, tan bueno. Quería ver si esto es porque es Spider-Man y Spider-Man es la puta hostia o porque Spider-Man 2 de verdad mejora tanto a los dos primeros. Y la verdad, vamos a ser sinceros, el que te diga es que es un DLC es imbécil. O sea, esta segunda parte es un muy buen juego. Se nota que es mejor. Muchísimo mejor. La ciudad es la hostia. Está llena de edificios, personas y delitos. Incendios. Ode tío, esta Nueva York da miedo. Cada tres minutos tienes un camión cisterna a punto de explotar. Tíos robando. Un coche a la fuga. Ambulancias que no quieren hacer su trabajo. Esta ciudad es más peligrosa que Gotham sin Batman. Pero, ¿qué pedazo de hijo de puta hay que ser para verle a esta pobre señora que se le hunde el marido en la arena y todo el mundo pasando por delante y nadie le ayuda a la señora. Tiene que venir solo Spider-Man a ayudarle en plan, no, no, todos tranquilos, que se encargue Speedy. No me jodas. Normal que necesiten superhéroes aquí. Que puta generosidad de mierda, que ciudad más asquerosa. Putos estadounidenses, tío, joder, es de ser mala persona. Pero es que Spider-Man 2 es un juego divertidísimo de jugar, los combates son increíbles y funcionan de 10. Las habilidades son muy variadas y ayudan a romper un poco ese esquema clásico de las peleas. Aunque hay un tema con todo esto, el pobre Peter Parker es un mierdecilla, vale que eso es canon, claramente. De eso va Spider-Man, de compaginar su vida real con la de superhéroes. Quería que pinta peor. Ya lo sé, lo sé. Pero es que llega Miles Morales y le pica una hormiga radioactiva mágica y electrificada que le da poderes que son como 10 veces mejores. A este chavalín solo le falta lanzar rayos por las manos a voluntad como en Infamous para poder jubilar pasado mañana a Peter. ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? ¿Nos las apañaremos? Mientras que este pobre chaval que a duras penas puede con su vida tiene que inventarse unas patas de araña mecánicas para dar yuyu y pegar cuatro navajazos, el puto Miles Morales es un super saiyan que pega puñetazos más peligrosos que Jim Kazama. ¿Alguna vez has tenido problemas con Internet para ver algún contenido? Yo que sé, ¿querías ver John Wick 2 y la acaban de quitar del catálogo? No hombre no, no hace falta llegar a tanto, porque hay otros países donde sí está disponible. Con NordVPN eso ya no será un problema porque gracias a este programa podrás modificar tu conexión a Internet y conectarte desde cualquier parte del mundo con la VPN más rápida de la actualidad para poder ver contenido de cualquier país. Hay mucha gente que me ve desde Latinoamérica e igual quiere ver John Wick 2 en Netflix desde allí, pero ya no está disponible. Pero en España sí, entonces lo que puedes hacer es conectarte desde una VPN a la conexión española y verlo desde aquí. Además, NordVPN te da más seguridad para poder navegar por Internet con toda la tranquilidad del mundo sin malware ni anuncios. NordVPN no vigilan lo que estás buscando, ni se come esas sabrosas cookies que tanto importan ahora. Puedes activar el kill switch para que tus datos nunca queden expuestos. Por otro lado, si tienes algún problema, cuentan con un servicio de atención al cliente 24-7 para ayudarte cuando lo necesites y una garantía de devolución del dinero de 30 días para que lo pruebes y si no te gusta, pues te devuelvan la pasta. Si quieres catar NordVPN, puedes probarlo en nordvpn.com barra garrus, que están haciendo una oferta especial al comprar dos años que te regalan cuatro meses. Si lo haces, estarás apoyando el canal. Y ahora, volvemos al vídeo. Pero hay que hablar de los problemas de Spider-Man 2. No, no, ese no. En este canal no le tenemos miedo a una letra. Este juego está lejos de ser perfecto, de ser un absoluto 10, que no tenga ningún bug, ningún problema. Porque cuando haces un juego tan grande como este, es normal que tenga fallos. Sobre todo si tienes una coordinación mano-ojo terrorista. Lo que decía de la ciudad es que te van a ir dando pequeños bugs que son normales cuando hacen algo tan grande. MJ a veces se mueve raro, el balanceo se vuelve loco, pero es normal. Me recuerda un poco a Starfield, que al ser tan grande, también tenía problemas que eran comprensibles con la escala del juego. Es que este es un DLC. De verdad, esto es como lo de la E. No me toques los huevos. Ni Starfield es una mierda, ni Spider-Man 2 es un DLC, ni la E está rompiendo el idioma español. Así que a vuestra puta casa. Y hablando de esto, quizá el mayor problema de Spider-Man 2 sea el contrario que el del juego de Xbox. Mientras que Starfield tenía un gran problema con la exploración de su mundo, y de todos sus mundos, Spider-Man 2 eso lo soluciona muy bien porque el mapa que te plantea es completamente libre. Bueno, no puedes pillar el metro. Uy, hay gente llorando por esto en internet también. No es coña, eres el puto Spider-Man y no puedes pillar el metro? Vaya por Dios, esto es un cero. Spider-Man se ha unido al club de las pipas. Vámonos antes de que llegue. No ha podido decir esa frase. Spider-Man 2 tiene un problema con la historia y cómo se cuenta. Mientras que Miles Morales es Super Saiyan Dios y Peter es, pues, Krilin, en la historia a nivel de narrativa es mucho mejor la de Peter que la de Miles. Y se nota muchísimo que este juego se esfuerza por presentar una historia mucho más profunda que en anteriores juegos. Hay más hincapié en Peter Parker y no tanto en Spider-Man, mientras que el pobre Miles se dedica a hacer favores a las amigas de la madre. La madre es concejala, esto es un poco prevaricación, ¿eh? ¿Quieres que vaya ahí? Se puede ver que hay un esfuerzo por presentar toda la trama de Peter con Harry y MJ, pero creo que la misión que empieza con las bicicletas quiere ser muy profunda, pero termina siendo excesivamente larga. Ah, shit. Here we go again. Y todo eso se entremezcla con tramas super épicas que empiezan bien raras con Miles siendo DJ demasiado rato y acaban con una escena hiper espectacular de Peter. En serio, cuando el juego se pone a querer ser espectacular es jodidamente increíble, pero Spider-Man 2 sube y sube mucho y… De repente pega un bajonazo, se estampa contra el suelo y tienes la misión de Miles del robo del museo que la ves y piensas, a ver, no me jodas, que el Darren este tiene el pobre cara de jugador del FIFA de tercera división. Si fuera más importante, no le habrías puesto la misma jeta que a un NPC del Starfield. El tema de los gráficos es una movida en este juego, porque ves el traje de Spider-Man y flipas, ves como se rompe después de una pelea y flipas, ves la cara de Peter y flipas. Teo, la gente de Insomniac sabe hacer mejor a gente en mallas y a furros que a personas de carne y hueso. Pero a la vez tenemos todos estos momentos, o la ciudad y sus atardeceres, y el juego es capaz de ser un espectáculo gráfico cuando quiere o puede. Y hay otro problema con todo esto. Spider-Man 2 es irregular, no solo en el apartado visual o narrativo, en la coherencia del propio juego. Por ejemplo, tenemos a Peter, emocionadísimo por estar en una montaña rusa, cuando piensas a ver, cabrón, que te pasas los días a punto de convertirte en un chicle contra el suelo. Que no, Peter, déjalo, que no cuela. Y esto, bueno, yo quería hacer un vídeo que no tuviese spoilers, pero viene un mini spoiler, así que estáis avisados. Cuando empieza el juego, vemos a Harry convertirse en un Super Saiyan negro gracias al simbionte. Y después de unas horas de juego, aparece con un exotraje que le da poderes. Y es la polla, macho. Lo lleva medio día con el traje, menos tiempo entrenando que rey, y ya es más peligroso que vivir en Nueva York sin superpoderes. Lo siento, es mi primer día. El día que esté 10 años como Peter, esta ciudad tiene menos crímenes que Wakanda. Me aseguraré de que está despejado. Miles, colega, a mí me parece genial que hables con tu tío sin máscara. Joder, es más cercano, me parece bien, sois familia. ¿Qué tal si no te la quitas en medio de la puta ciudad? Ahí enfrente puede vivir gente, que te van a ver Miles, tápate un poco. ¿Cómo vas? Queda en otro sitio. Está al lado, no me jodas. Y oye Miles, tendrás más poderes que Peter Petrelli. Pero colega, cuando repartieron el superpoder de la empatía, estabas haciéndote una cuca en el baño. Le acaban de despedir a tu colega, a tu pobre mentor que no puede con las deudas. No sé tío, acércate y dile algo. Demuestra que eres un ser humano. Pero no, hombre, llámale por teléfono un poco más tarde. Miles, eres un mal amigo. Si te sirve de algo, no eres el peor profe que he tenido. ¿Entonces lo pongo en el currículum? ¿Yo? A ver, sois colegas, o sea, habéis estado allí a 15 metros de distancia, díselo ahí, ¿no? Es lo que haría un amigo. Aunque no me sorprende mucho, tu tío el ex convicto hace exactamente lo mismo, así que no sé ni para qué me quejo. Cuéntame cómo te va la vida. ¿Y las clases? ¿El insti? ¿Te gusta alguien? No sé. Así que sí que hay alguien. ¿Y esa conversación no la puedes tener como con tu sobrino delante, en vez de llamarle por WhatsApp? Uy, 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 espera, esto me encanta. Spider-Man 2 también tiene alguna misión con MJ, como en el primer juego. Y lejos de ser una novedad, es una de esas misiones de... Misiones con la profundidad de un vaso de agua. Es más parecido al sigilo de Resident Evil 4 Remake que a uno de verdad. Pero lo que más me gusta es lo que yo llamo... Visión periodista. No, no le ponen un 5 con 8 al juego y pueden pasarse el tutorial sin guía, de verdad. Mientras que Spider-Man tiene una visión detective, pues porque es Spider-Man y, yo que sé, el sentido arácnido es mágico... Mis sentidos de arácnido me alertan. ¿Ha llamado alguien a Spider-Man? Que MJ pueda literalmente ver a los enemigos a través de las paredes, debe ser por un quebrantable olfato periodístico. MJ huele la noticia y el sobaquillo de los malos a través de los tabiques. Y esto es solo el principio, porque MJ ha debido entrenar con un albano Kosovar y estuvo en la guerra de los Balcanes, por lo menos. Esta tía está para protagonizar The Last of Us Parte 3. Claro, hombre, haced como que no le veis. No me extraña que os hagáis los locos. Yo tampoco querría que me tasearan las pelotas otra vez. Aún con todo, Spider-Man 2 es un muy buen juego. Sí, no es perfecto, sí, tiene problemas, pero hay momentos en los que este juego es un absoluto 10. Hay un par de misiones totalmente secundarias que duran menos de 10 minutos cada una y tienen una sensibilidad y un mensaje que son de 10, o de 12, o de 15, me da igual, son increíbles. En concreto, la misión de Hogwarts y sus palomas, que es un personaje que ya salía en el primer juego y al que ayudábamos, con esa música, con ese viaje, esa puesta en escena, es perfecta. Este momento de Peter, que lo voy a censurar porque es bastante spoiler, te pone la piel de gallina. Y curiosamente, mientras que el ritmo de la historia es por momentos muy malo, la progresión y el ritmo al que Peter y Miles van subiendo y mejorando sus habilidades es rápido, es fresco, es frenético, es todo el rato mejorando y mejorando. Cada misión, cada misión secundaria, cada tarea de las que está repleta Nueva York, te da un buen puñado de puntos de experiencia, componentes y demás fichas para que mejores a tus personajes, los artilugios o compres trajes. A veces, si quieres, puedes farmear y eso te saca un poco de la experiencia, pero es algo totalmente opcional porque el nivel de las misiones está mucho más marcado por tu habilidad jugando que por las habilidades de tus propios personajes. No necesitas un nivel concreto para pasarte X misión y es una decisión en la que es muy fácil caer para querer alargar el juego, pero Spider-Man 2 te deja totalmente a tu aire. Ya lo he dicho y lo voy a repetir. Aunque creo que tenga sus cosas, Spider-Man 2 es un muy buen juego, muchísimo mejor que los dos primeros y es verdad que igual la etiqueta de mejor juego de superhéroes de la historia puede estar entre este y los Arkham City y Arkham Knight, sobre todo cuando Arkham Knight estaba arreglado porque es un juego que hoy día se sigue viendo increíble y se juega como Dios, pero sí, Spider-Man 2 me ha gustado, me ha gustado incluso más de lo que esperaba, estoy contento con él. Y como he dicho al principio, Insomniac para mí no estaba al nivel de los estudios más grandes de PlayStation, no estaba al nivel de Santa Mónica o Night Dog y con Spider-Man 2, si no lo han conseguido ya, si no se han situado a la altura de God of War, Uncharted o The Last of Us, se han quedado más cerca que nunca. Y se acaba el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado le podéis dar un like, os podéis suscribir, podéis hacer lo que queráis, podéis pasar por mi canal secundario, podéis pasaros por la promo enorme, podéis hacer lo que sea, podéis criticarme por utilizar la E, sí, joder. Todos pipiris, es increíble. Nos vemos más, nos vemos más, no, nos vemos con más vídeos, en algún momento. Agur. ¿Creíais que no iba a estar? ¿Creíis? ¿Quién iba a estar? Dadle un like y os suscribíos para más. Os quiero. ¡Skiri! La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir, eh. Y ya está. Y claro, ahora sale gente del Patreon ahí de fondo y tú te preguntas, joder, ¿y qué va a hacer garros con esto? Pues no lo sé, pero la gente que me apoya es la hostia. Son todos guapísimos y súper majos.